¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¡Ah! 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 ¡Y eso! ¡No se van a abrir nadie?! ¡Sí, ganele! ¡Voy a ver! ¡Basta! ¡Voy a ver... ¡Adiós, güey! ¡Voy a ver... ¡Suscríbete! Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Y a ONCE también! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venendo! ¡Amen! ¡Gracias! ¡Venendo! ¡Afuera! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Estalo! ¡Ven! ¡Ay, salve, salve! ¡Bien, salve! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Bien, salve! ¡Bien, salve! ¡Bien, salve! ¡Para afuera, para afuera! ¡Ale, ale, ale! ¡Bien, salve! ¡Ay, ay! ¡Dale, sale! ¡Ale, marcan! ¡Vamos, dale, vamos! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Bien, salve! ¡Vamos, dale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Bien! ¡Bien, salve, salve, salve! ¡Bien, salve! ¡Bien, salve! ¡Todas con marca, eh! ¡Oh! ¡Bien, salve! ¡Bien, salve! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.